¿Cuál adiós? No ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por durar Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedaron sin ti Es haber perdido el mar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y el despertar solamente serás una brinca de lluvia ¿Cuál adiós? No ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Al calor del pecado Pues por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por durar Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedaron sin ti Es haber perdido el mar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en ti Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y el despertar solamente serás una brinca de lluvia Somos la única Tropical De Sechura Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes Y al conoces bien la entrada Si abogan los recuerdos no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo decoras No ha cambiado nada No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo hiciste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Somos la única Tropical ¡Desechura! ¡Desechura! He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Que vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré Me iré lejos de ti Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te haré lejos de ti No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Somos la única Tropical Desechura 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 tus sueños juntados al calor del pecado, por eso cual dolor, donde la pena tiene por durar, un corazón sin mi corazón, después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí, si piensas que me vas a ver tu lado, para mi corazón solo es un descalabro, la tempestad pasará, y el despertar solamente será sola brinca la lluvia. Música 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 Somos la única, tropical, de Sechura. Música Música Después de tanto tiempo lejos de olvidarte, que me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar. Música 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 Todo está tal como tú lo decoraste, no ha cambiado nada, desde que te marchaste, al fin ya te graduaste. Música 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 No preguntes cosas que pueda medirte, lo pasado ya es pasado, y así tú lo quisiste, pero te arrepentiste. Música 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 Si esta silla hablara Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablara Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño, toda una mentira Eras capaz de decirme te amo Y por dentro solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Ni cómo decirte que ya no te creo Basta de comprometerte a quedarte y de mí Solo siempre alejarte Cómo pudiste Cómo pudiste dañarme y dejar que mi amor Se convierte en desprecio Se convierte en desprecio Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Somos la única Topical ¡Desechura! No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete Ya vete inconsciente Demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Mi respeto Me los amo Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Juntos al calor del pecado Al calor del pecado Por eso Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver Por un lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar Y el despertar Solamente será Solo brindar Y lluvia Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Mi respeto Mi respeto Mi respeto Me los amo Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mocados Al calor del pecado Por eso Cual dolor Donde la pena Tiene por morar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver Por un lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar Solamente será Si la prega Lluvia Somos la única Tropical De Sechura De Sechura De Sechura Todos los días te siento a mi lado Mi razón de vivir, la luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti, cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito este amor infinito Me siento atraída a tus ojos, todito tu ser Y es que así despacito tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo te quiere convencer Tantos y tantos recuerdos contigo Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, ven, pasa que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contarían Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo devoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí, te abrazo fuerte Para no dejarte ir Para no dejarte ir No, no dejarte ir Si fuera por ti Se te abaste No, no dejarte ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video